Una vida normal, capítulo 4 Muy buenas, aquí estamos de nuevo con el capítulo 4 de Uncharted 4 4 y 4, dos 4 En fin, sin comentar Lo he dicho, seguimos por donde nos hemos quedado En el capítulo 4, continuando la historia Y bueno, parece ser que nuestro amigo Nathan no ha querido ir a esa expedición Porque no tienen los permisos Ahora, nuestro amigo es muy legal, muy bueno, la verdad, aburrido No quiere meterse ningún problema, ni peligro Y bueno, parece ser que está en su casa o su garaje o lo que sea Sigamos con nuestra aventura ¿Qué es esto? Sí, cierto Este es el pequeñito ¿Y esto, una calavera? Una de las cosas más raras que he encontrado en mi vida Sí, la verdad es que una calavera no es muy bonito de tener en una colección, ¿sabes? ¡Es un problema! ¡Tienes un problema! ¿Qué es esto? Un doblón español hallado en un submarino en medio de la jungla Este es el bueno ¿Cómo va a imaginarlo? Español ahí Este, si recordáis, el submarino que nos encontramos, aquel capitán que está acá a ver Sir Francis Drake se lleva una bala por Suni Oye, por favor Impresionado, es que todo Míranos No se lee muy bien, la verdad Bueno, vamos Todas las cositas de... Todas las aventuras que hemos recorrido con nuestro querido amigo Desde el 1 hasta el 3 A ver, ¿esto qué es? ¡Oh, Shambhala! Shambhala, chico Te echaré de menos Aquí con nuestra amiguito Tenzin Nate y Tenzin Muy bien Otro recuerdo más para sacar Del último uncharter ¿Qué tenemos por aquí? No tenemos nada más Sí, tenemos esto ¡Uh! Este que dio tanto el coñazo Con el anillo Que al final el anillo la clave Perfecto ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Muchísimos hombres han matado por esto A quitar ¡Hostia! No sé Bueno, si no es dinero Es por tierra Y si no por tesoro Y etcétera, etcétera Siempre nos vamos matando Y luchando por cualquier gilipollez ¿Qué es esto? Nada, parece ser una foto de soltán Bueno Pues nada Esa es la cruz que ya recuperamos En el capítulo 2 Nada interesante Y bueno Y ya está todo Por lo que se puede ver Ya no es mi estilo Muy bien Vale ¿Y esto qué es? ¡Una pistola de juguete! ¡Una pistola de juguete! ¿Pero qué haces, Ned? Estás mal, ¿eh? Está cubierto Que viene, Ned ¡Hostia! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Buen pie! ¡Una pistola de juguete! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, siguiente, siguiente! ¡Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos atajo! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡El siguiente, el malo! ¡Sí, sí, ya voy! Bájase a comer ¡Uh! ¡Esa es la helena! Es verdad que nos fuimos con la helena ¿Por dónde? ¡Ah, mira aquí! ¡Ah, aquí estamos en una guardiñilla! ¡Mira el tío cómo se divierte! ¡Claro, con razón no quiere irse a por ningún tesoro! ¡Está entretenido con su pistolita de juguete! ¡Ay, pobre Nate! ¿Dónde has caído? ¡Venga! A ver... Muy bien La habitación... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué es esto? ¡Aquí es donde... ¡Ah, ah! ¡Eh, niki, 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 niki! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Bueno, nuestro amigo Nate ya sabe lo que se hace ahí ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Pero qué... ¡Qué guarros que son! ¡Por favor! ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos tiempo para... ...pa limpiar o qué? ¿Cacho guarro? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito la música! ¡Uh, uh! ¡Mira qué guapos que somos! ¡Hola! Soy Nate y tú... ¡Ah, yo también! ¡Vamos! Llevas mucho tiempo ahí arriba ¡Uy! Estoy investigando una cosa ¡Ah, yo me estoy guapa! ¿En serio? ¿Te importa coger la comida? Aún estoy acabando por aquí Una coca alcoholita Una cervecita rica y buena ¡Vamos por la cervecita, chicos! La comida ¿Dónde está la comida? ¡Aquí está la comida! ¡Venga! ¡Hola, guapa! ¡Uh, uh! Listo, vale Madre mía, qué diferencia Elena de nosotros Un chancel a esta ¿Has terminado? ¡Oh, oh! ¿Sabes? Probablemente sea muy largo Y esté lleno de ratas Pero para eso están los editores Dios, qué hambre ¡Qué buena pinta! Bueno Mira cómo come ¿Qué? No te he entendido Perdona Perdón, ¿qué tal el día? Ah, todo bien Un día típico en el paraíso Tuve que sacar un montón de basura del río ¿Sí? Al menos has podido ir a nadar ¿Encontraste alguna basura interesante? No Había algo brillante Un camión de principios del siglo XXI Cuídate Al parecer los nativos lo llaman semi Cosas así Aburrido, vamos Háblame del artículo Bueno Empezó como algo superficial Sobre el turismo en Bangkok Pero No creo que a la revista vaya a gustarle el enfoque Porque Todos Comentaron de inmediato lo fuerte que era la contaminación Que era como un shock para los pulmones En cuanto te bajabas del avión Bueno Uy Ya está Ya no está prestando atención Ya está Con esa cosilla de que quiere ir para allí Claro Si es que El viejo Nate Tiene que volver Este es buzoso Aquí ¿Dónde estás? Aquí Estoy en Aquí Pinchando con un tenedor ¿Así? ¿Qué? ¿Tú sigue? Era Era interesante ¿Sí? Era interesante Interesante ¿De qué trata el artículo? Adiós ¿Cuál? ¿Ahora qué? ¿Este? Uh-huh Hostia Hostia De vuelos a Bangkok Claro que no Gente de Bangkok La ciudad perdida Pero bueno Pero no era de la contaminación No tiene ningún sentido Vas a decir la gente La gente de 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 Bangkok Y Y la contaminación Y Uh-huh Ha acertado Volar a ningún sitio Y No pueden respirar Vale Lo siento Eso fue muy valiente ¿Estuve cerca o no? ¡Qué feo! Como a tres pueblos Sí, cerca de algún pueblo ¡Qué feo! Mira que guaja Jamison te ha vuelto a preguntar Por lo de Malasia Jamison siempre me pregunta Lo de Malasia Nate Creo que deberías aceptarlo ¿De verdad? Sí Acepta Es que no quiero ¿Sabes? Si quieres De verdad No ha conseguido los permisos ¿Qué te pides? Y quedamos en no volver a hacer Esa clase de trabajos No merece la pena No No suena Tan arriesgado Vale Si solo es por los permisos Podrías llamar a Sullivan ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale Es que no quiero Que lo dejes pasar por mí Lo dejo pasar por mí Vale Agradezco el gesto Es solo que Voy a ir a lavar los platos Para friego yo Los fregaste anoche No, tú cocinas Yo limpio Está bien O sea Al menos Déjame Déjame intentar ganármelo Deja que Nos lo jugamos ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí Tu jueguecito de la tele Seguro que puedo Que puedo batir tu récord ¿Crees que puedes batir mi récord En mi jueguecito de la tele? Sí Y creo que tienes miedo Ni siquiera sabes cómo se llama No me hace falta saber cómo se llama Te he visto jugar Es saltar y correr Y para eso tengo un talento ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Venga Vale, vaquero Verás tú ahora Lo que nos va a poner ¡Oh! ¡La Playstation 1! Esto es épico Madre mía Madre mía Esto es Esto es mítico Por favor A ver lo que nos va a poner ¿Tiene que cargarse? ¿Cargarse? Sí ¿Algún juego de esta compañía? Digo yo No tienes paciencia Cuando enciendes algo Esperas que Vale Vamos a... ¡Oh! ¡Qué caña! ¡Extremático! ¡Qué bueno! ¿Algún problema? Míralo No ¿Cómo? No sabes Mara calabatones ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo haces que ande? Pulse el botón start Lo sabía Ya está Venga A ver cómo juega Vale Tienes que correr Hacia la cámara Correr ¡Oh! ¡Que nos movamos nosotros! ¡Toma ya! ¡Uh! X ¡Hostia! Madre mía Cuánto tiempo Lo que disfrutaba yo Con este juego Que era uno de mis preferidos De esta compañía Qué pena Qué pena Que ya No sé No vayan a sacar nada En esta regeneración Crash Bandicoot La verdad que faltaría Sobre todo El mítico Eh De los cars ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¡Nio! Era ¿O qué? No me acuerdo ¿Qué quiere el zorro destrociar? ¿Y por qué es lo que? Es un zorro ¿El Crash Kartin Racing ese? ¿Cómo se llamaba? Bueno Si lo sabéis Algunos de vosotros Póndmelo en los comentarios Porque Yo me acuerdo ¿Vale? Era de Kans Y Era como el Mario Kart Que metías hostias A los demás Y era una puta pasada Verás tú Verás tú ¡Hostia! ¡Oh! ¡Vamos! 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 A ver A ver A ver A ver ¿Qué puntación? A ver A la señorita Elena Si le ganamos ¡Eh! ¿Cómo es posible? ¿Y cómo se consigue 3500? Es imposible Y ya está ¡Yo me lo paso a todo! ¡Mira la cara que tiene! ¡Que lo has ganado! ¡Ah! ¿No dirás en serio? ¡Qué feo! Pues prueba otra vez Venga Doble o nada A mi coche le vendría bien Una limpieza ¿Cómo? ¿Qué lejos será? Tiene un modo fácil Lo activaré Caray Todo es más fácil En el modo fácil Está pasando de lista ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto ¿Qué sabes hacer en la vida real? ¿Qué sabes hacer? ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases esto! ¡Eh! ¡Guardillos! ¿Hala? ¿Contento? Sí, sí Contento ¿Sí? Sigamos Sigamos ¿Tú? ¿De verdad? Ve ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¿Dónde tocamos? ¿Y ahora qué? Aún no está abierto Estamos cerrados No toques más, coño ¡Míralo! ¡Venga, tío! Vale, ya voy Ya voy Pesado Este será el negro de antes ¡Qué lindos! Sí ¿Puedo ayudarte? Sí Estoy A ver ¿Qué? Buscando a mi hermano menor ¡Oh! ¡Hostia! ¡Míralo a nuestro hermano! Más delgado Aquí está nuestro hermano Sam Uy, está estropeadillo, ¿eh? ¡Oh, Sam! ¡Oh! Vale, vale Con calma Con calma ¡Ja, ja! ¿Cómo? Creía que Vi cómo te disparaban Y así fue Aquí ¡Hola! ¡Oh, Dios! Los médicos Bueno, médicos Me recauchutaron Y me devolvieron a la celda ¡Guau! 15 añacos en la celda Anda que no Hice varias llamadas Lo comprobé Todo lo que oía Y lo que encontré Confirmaba tu muerte Nazan, matamos a un guardia Querían ver Cómo me pudría En esa celda El resto de mi vida Y casi lo consiguen Dios, Sam Te juro que de haberlo sabido Habría ido a... Habrías vuelto Lo sé Nazan, lo sé Ahora lo importante Es que estoy fuera Eh, eh ¿Sigues conmigo? Ya sé Necesito aire No irás a desmayarte ¿Verdad? Pues... Pues no sé Tengo que digerir esto ¿Cómo... ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale Echa el freno Siéntate Quiero saber de ti ¿De mí? Claro ¿Qué te voy a decir? No sé Llamé a los viejos contactos Y me contaron unas historias Para flipar ¿Qué historias? Medio muerto Colgando de un tren Descarrilado En el Himalaya Eh, eso Eso sucedió Vamos, que me he perdido No sé por dónde empezar Empieza por lo mejor Encontré el dorado Había muchísimo más ¿Qué tesoros? 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 Vale, todo el día explicándole Una mina de oro Arqueológica Tras otra Y que de algún modo Acaba siempre Sin nada Sí, bueno Es la historia de mi vida Sí, vamos Un tonto Sí, una pistola de plástico El anillo de compromiso El anillo de compromiso Estoy casado Me cuesta creerlo Elena, la de las historias Es mi mujer Tienes que conocerla Esta noche a cenar En mi casa Ven a cenar Y se lo cuento todo sobre ti Ay, mierda Si le cuento todo sobre ti Nathan Estoy metido en un lío ¿Qué? Qué lío ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga El carnicero de Panamá ¿No? ¿Por? Es una historia graciosa El último año Fue mi compañero de celda Así salí de la prisión Manda Hostia Se habrá metido En algún follón Con algún traficante Ahí Chungo, chungo ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí Escucha Los guardias Están cantando Ya, estarán borrachos Quizá Pero están contentos ¿Cómo pueden estar contentos Con su triste vida Y su miserable sueldo? Pues porque tienen mujer Y un hogar a que volver ¿Y nosotros qué? ¿Sin ofender? Tenemos ambición Y cuando salgamos de aquí Esa ambición nos llevará a lugares Que esos idiotas no pueden ni soñar Pues genial Brindo por tu optimismo ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir Seguro que te lo imaginas Pues sí Pero quiero oírte decirlo Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos Del que me has oído hablar hasta hartarte Ah, no La historia de Henry Avery Y sus 400 millones en joyas y oro Es como una nana para mí ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad Por supuesto Ambición ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Me gusta su forma de pensar ¿Qué ha sido eso? La oportunidad de tu vida Adiós Señor Alcázar Me alegro de verlo Aquí está nuestra salida ¿Qué hacemos con él? Samuel ¿Listo para buscar tu fortuna? Ole Sí Vámonos Qué bueno Hostia Y ahora manejamos al hermano O sea, esto es la primera vez En la historia de un Charter Que manejemos a otro personaje Qué bueno Bueno, capítulo 5 Pues nada Gente, vamos a dejarlo aquí Continuamos en el capítulo número 5 Y lo dicho Espero que os esté gustando la historia Porque Tiene pinta de Ser muy interesante Sobre todo El tema de lo que le está pasando al hermano Con este traficante Tan Tan chungo Y peligroso Vamos a descubrir en el capítulo 5 Qué ha pasado con todo este tema Y Bueno Y seguimos Así que espero que os esté gustando Dadle a like Suscribiros Cualquier cosa Comentádmela en mi canal Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós gente Nos vemos ¡Suscríbete al canal!